El Perú se ubicó entre los 20 principales proveedores de prendas de vestir en los Estados Unidos. La Asociación de Exportadores, ADEX, informó que en el 2022, los despachos de textiles nacionales sumaron alrededor de 967 millones de dólares, monto superior en 29% respecto al 2021. Las piezas de algodón, lana y sintéticas fueron las que más se importaron. Si bien este monto representa solo el 1% de importación textil en los Estados Unidos, los productos peruanos han ido ganando espacio en esta parte del mundo. China, Vietnam y Bangladesh lideraron el ranking de proveedores al concretar de forma conjunta el 50%. Se sigue en India, Indonesia, Camboya y Honduras. El Ministerio de Energía y Minas indicó que el Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que impulsa las inversiones en las energías renovables no convencionales como la solar, el viento y la biomasa. Asimismo, señalo que la implementación de esta iniciativa permitirá incrementar la participación de generación eléctrica con recursos renovables no convencionales en la matriz eléctrica. De esta manera se busca promover una mayor competencia en el abastecimiento de energía para el suministro eléctrico, así como impulsar la diversificación de la matriz. Muy bien, y sepa cómo evitar fraudes y también estafas comprando en línea durante los concilios Cyber Days. Evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, proyecta ventas por más de 180 millones de soles. Vamos a ver. Se inició uno de los eventos más esperados de comercio electrónico. Se trata de los Cyber Days, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Lima, en la que participan más de 100 empresas con descuentos y promociones en compras online. Se espera que se realicen transacciones por alrededor de los 180 millones de soles y que la gente pues de todo el país se conecte para aprovechar esta oportunidad. El líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime Montenegro, destaca que el consumidor peruano ya no se limita a un solo tipo de producto por Internet. Tecnología, moda, hogar, viajes, belleza, deporte, salud. Lo que ha pasado a partir del inicio de la pandemia es que las personas se han ido progresivamente adaptando a las compras en línea. Esta es la primera edición del año y tendrá una duración de cinco días, del 27 al 31 de marzo. Pero no se trata solo de buscar los mejores precios, sino también evitar estafas o fraudes. Cerciorarnos de los canales de comunicación que tiene el comercio, e-mail, whatsapp, teléfono, chat, lo que tuviera para comunicarme. El experto agrega que si ya está seguro de su compra, solo debe asegurarse de haber ingresado a una página con un certificado de seguridad, donde podrá colocar con confianza los datos de su tarjeta de crédito. En la parte superior izquierda de mi pantalla debo fijarme en que existe un candadito. Ese candadito me indica que el portal es certificado. Ese candadito me indica que estoy en un portal real y no en un portal clonado. Entre las ofertas destacadas se encuentran tecnología, viajes, productos para el hogar y ropa. Y para conocer las promociones y comprar de forma segura, puede ingresar a www.cyberdain.pec. Alrededor de un millón de contribuyentes entre personas y empresas realizaron la declaración anual del impuesto a la renta ante un act previo al inicio del vencimiento del plazo. El cronograma de vencimiento para esa declaración ya inició el viernes 24 de marzo. Pero, ¿qué fechas? A ver, ¿qué fechas debemos tener en cuenta? Hoy, por ejemplo, martes 28, vence el plazo para la declaración específicamente para el contribuyente que tenga el número 2 como último dígito de RENIEC. El 29 sucede con los que tengan el 3, el 30 con los que culminan en 4, el 31 de marzo con los que culminan en 5 y así sucesivamente hasta... No, miento, el 3 de abril, el 6, los que acaban en el dígito 6, el 4 de abril, los que acaban en el dígito 7, el 5 de abril, los que acaban en el dígito 8 y finalmente el 10 de abril, los que culminan, aquellos que culminan con el número 9. Recordemos que este proceso también ahora se puede hacer a través de una app para celulares. ¡Gracias!